Dentro de lo que es el proyecto de rehabilitación del convento de Santelmo, una de las operaciones de mayor envergadura era la recuperación de la cubierta y la recuperación de todas las bóvedas de la nave de la iglesia. La cubierta presentaba un estado de conservación bastante malo y las bóvedas también. Antes de proceder a lo que es la intervención directa sobre la cubierta del edificio, lo que se solicitó es hacer unas catas que nos permitieran ver la existencia o no existencia de restos de policromía en las bóvedas, ya que sí teníamos cierta sospecha de que pudieran existir. Esas catas se hicieron en la zona del altar y efectivamente pudimos comprobar la existencia de pinceladuras del siglo XVI en toda la parte del altar, así como en alguna parte de los paramentos laterales. Por ello se puso en marcha desde el Museo de Santelmo un proceso de restauración que ha durado durante seis meses y ha permitido recuperar parte de este patrimonio que hasta ahora había permanecido oculto.